Una reunión con Liliana Parodi, Marina Calabro rompió el silencio por Rial y el futuro de intrusos La semana pasada, Jorge Rial sorprendió al todos a anunciar su licencia en América Televisión. . Es que el jueves de la semana pasada, el conductor hizo una publicación inesperada en la que dio conocer públicamente que se alejará de la conducción del histórico ciclo. Ahora, Marina Calabro habló de cómo siguen las cosas. . Jorge Rial dio un paso al costado, al menos de momento, de su programa. . Por ahora, intrusos quedó a cargo de Moria Kazan. . Sin embargo, pronto ocuparía ese lugar David Brieva, que está en tratativas con el canal para conducir el ciclo hasta que se reintegre el conductor, que se espera, sea a fines de este año o principios del que viene. . Sin embargo, al parecer, Moria se sentir muy bien al equipo. . En una charla con Primicia Asia, Marina Calabro habló de la situación del programa. . . Tuvimos una reunión con Liliana Parodi y nos dijo que hasta el viernes 10 Moria estará conduciendo el programa y que después el canal va a tomar una decisión. . 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 De intrusos es fan de Moria y ojalá se pueda quedar hasta que Jorge pueda volver, consideró. De todas maneras la decisión no depende de nosotros. Y si no sigue Moria quien venga seguramente lo hará de la mejor manera, concluyó la panelista. ¡Suscríbete al canal!